Hola que tal gente, ahora nos encontramos con Gravity, el ganador de esta lucha super estelar en la arena colisión Tony Arellano. Gravity, como te encuentras, vienes enfrentando a grandes rivales de talla internacional, ahora regresas a la laguna, te topas a un Kempo y a un Kimperio que viene empujando fuerte, que pasa por la cabeza de Gravity. No, realmente fue una lucha dura, fue una lucha de alta intensidad, pero mira, gracias a Dios, el día de hoy nos vamos con la victoria, la gente se va con un buen sabor de boca, que es importantísimo para mí, y pues qué más, estoy en mi casa, estoy en la laguna y estoy disfrutando de la bendita lucha libre, muy agradecido por todas las oportunidades que se dan, y tú lo viste, quedó demostrado ahí arriba, la calidad que estamos demostrando arriba del día. Además, vienes de ser doble campeón, es increíble el paso que has tenido, el incremento luchístico, vaya, qué piensas de tus próximas metas, ahorita ya eres campeón, cuáles son tus metas a futuro? Pues estoy completamente agradecido con Dios por las oportunidades que se han dado, por esos títulos que estoy ostentando en mi cintura actualmente, y pues nada más que seguir preparándome, seguir empujando muy recio, porque Gravity va a las grandes ligas, Gravity se sigue preparando para lo que venga, y no voy a quitar el dedo del renglón hasta recuperar lo que es mío. ¿Y sigues en AEW o sigues como independiente? Actualmente soy luchador completamente independiente, hablamos, no sé, las oportunidades, como te lo comento, no sé qué venga para Gravity, yo me sigo preparando para lo que sea, por qué no voltear a ver al Consejo Mundial, por qué no buscar oportunidades en AAA, por qué no buscar en donde sea, actualmente soy campeón de Liga Elite, es mi presente, y voy a seguir representando a México en donde sea del mundo. Ahí están las palabras de Gravity, el astronauta del desierto.